Señores, estos delincuentes ahora en su afán de parecer que están haciendo lo que se hace en el mundo desarrollado con el progresismo este que está invadiendo la familia, la propiedad, la tradición en el mundo pues claro que ellos se encaraban a todo lo que sea contra la familia, contra la tradición, contra la prosperidad, contra la propiedad y entonces ponen o publican, recuerden ya que nosotros le pusimos aquí hace unos días la resolución publicada una resolución extraordinaria publicada en la Gaceta que explicaba un protocolo para denunciar los abusos en los trabajos miren como ya ellos inmediatamente ni cortos ni perezosos salen corriendo y lo ponen en la televisión Los trabajadores cubanos a partir de la identificación, de la prevención, control, además asistencia y capacitación de todos los sujetos vinculados al espacio profesional Conocemos más sobre este interesante asunto, me acompaña en la tarde de hoy Ingrid Travieso Rosabal directora de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país Un gusto Ingrid que esté con nosotros compartiendo esta emisión, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, también queremos agradecer la posibilidad de estar en este espacio y bueno, la posibilidad que nos da la revista de llegar a muchos hogares en la tarde de hoy Familia cubana pendiente a este tema que lo hemos anunciado también en las redes sociales Ya, porque imagínense, todo tiene un límite, qué vergüenza para estas personas Qué vergüenza para esta señora, qué vergüenza para este presentador que se pongan a hablar esa barbaridad hablando de derechos de protección, hablando de discriminación en el centro de trabajo hablando de que en la constitución se respeta o se prevé la igualdad ante la ley O sea, esta gente será cínico O sea, eso a la vista Cualquiera que está dentro de Cuba, estamos lloviendo sobre mojado Cualquiera que conoce nuestro tema, está lloviendo sobre mojado Pero nosotros lo hacemos para los que todavía no conocen o para los que se hacen lo que no conocen Yo quiero preguntarle a esta licenciada No, yo quiero preguntarle a la tiranía, a partido, a Polanco que pone esta gente, que instrumenta estos programas Si no hay abuso, si no hay discriminación contra los niños y los profesores en las escuelas cubanas ¿Tú quieres un ejemplo? Yo te voy a poner, este audio es de ayer sobre un profesor que tenga que darle la cara a los alumnos a los padres de los alumnos de que no hay comida o de que la comida es insuficiente que no tiene proteína que por favor traigan comida a ustedes porque no hay comida Esta es la escuela Celia Sánchez en el reparto José Martí de Santa Clara Miren este audio de esta profesora como le dice a los padres que por favor, que los que puedan traigan una cantinita con comida porque en la escuela no hay o hay muy poca Escuchen esto A ver, mis amores, miren disculpen la hora pero es que el teléfono me estaba dando tanda y no me había podido comunicar con ustedes Miren, hoy el almuerzo en la escuela de los niños estuvo un poquito pésimo no les dieron arroz hasta donde sé porque yo no bajo hoy al comedor bajaron con el profesor porque yo tuve que salir a recoger el niño al círculo porque el círculo era hasta las 12 y de ahí tuve que venir a la casa a prepararle el almuerzo al niño grande pero lo que dieron fue malanga chícharo y pan creo que fue no estoy muy segura de lo que dieron al almuerzo lo que sé es que no dieron pan y arroz y mañana, mis amores tampoco creo que le van a dar arroz a los niños en el almuercito para que todo aquel que tenga la posibilidad y quiera de echarle al niño una cacharrita con almuercito lo pueda hacer Ustedes se imaginan que vergüenza para esa profesora que además es madre también que no tiene la culpa ella está haciendo lo que puede Ustedes se imaginan que vergüenza para esa profesora que tampoco es que daba mucho daban arroz, chícharo y malanga eso es lo que comían en esa escuela pero ya ni arroz chícharo y malanga con un pan sabe Dios la calidad del pan y sabe Dios la cantidad la calidad la cantidad de agua de chícharo como un padre escucha eso y sabe que su hijo no va a comer mañana no comió hoy y no sé qué darle porque si le mando la comida en el almuerzo ¿qué le doy en la comida? y esta gente van a hablar para que el mundo crea que hay un movimiento de protección al trabajador con una resolución 96 y que las diferencias y que las contradicciones y la violencia y el maltrato ¿pero cómo van a hacer eso? ¿quién cree eso? ¿quién quiere creer eso? en una escuela donde el niño vea por la mañana y se va por la tarde y tiene que aguantar con un poco de chícharo y una malanga díganme pero eso es una escuela ¿cómo serán las otras? y en las que no dan nada lo más elemental en cualquier país del mundo para Cuba es un reto lo más elemental levantar es más acostarte en una sábana para Cuba es un reto acostarte en un colchón acostarte en una cama acostarte bajo techo seguro que no gotee en Cuba es un reto no pasar calor es un reto tener un baño una taza de baño en Cuba es un reto tener piso levantarte por la mañana ¿con qué sábana? ya si tienes el colchón ¿con qué sábana lo cubre? ya si tienes la sábana que lo cubre ¿con qué sábana te tapa? ya si tienes la sábana que te tapa ¿con qué pijama te acuestas? ¿en cuero? ¿con el casucillo roto? es una miseria total es vivir en la más absoluta miseria no podemos normalizar eso o sea el día que nosotros sintamos desde fuera en la comodidad que se vive fuera la calamidad del que está viviendo dentro ahí si nosotros vamos a sentir Cuba cuando tú te acuestas a dormir que tú te acuestas en un buen colchón con un buen techo sobre una buena sábana con otra sabanita que te tapa algún pulovito chorcito o pijama lo más tradicional con tus medias con aire acondicionado a full como te guste con más calor menos calor viendo la televisión que te da la gana Netflix internet comunicándote con tu quieras todo eso son lujos en Cuba no normalices eso eso no es lo normal en Cuba eso es un lujo en Cuba imagínense ustedes el sufrimiento como se le pone el corazón a un padre que ya recibe o una madre que ya recibe una nota de voz hoy tu hijo no comió mañana tampoco si quieres puedes te gusta traerle una cacharrita oigan esto es la vergüenza doble la vergüenza de la profesora que tiene que decir eso siendo ella madre también y la vergüenza del padre que tiene que escuchar eso y el crimen contra el niño por eso es que están así por eso es que los niños ahora en Cuba son bajitos cuántos años le dura un cubano con los dientes en la boca porque ni calcio hay no toman leche cuántas enfermedades digestivas hay por los inventos eso tendrá que salir y todo eso son crímenes porque todo eso son consecuencias de la tiranía 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 Gracias.